Este es simplemente por entidad federativa, cómo está la letalidad. Lo que vemos, ahorita lo pongo en un minuto, es las características de las personas, cuáles son las enfermedades crónicas, que no han cambiado desde el inicio de la documentación de esto en México. Ahora veamos la letalidad. A diferencia de lo que se ve en el número de personas que han fallecido, en donde claramente donde hay más población hay más personas enfermas de COVID y donde hay más personas enfermas de COVID, hay un mayor número de personas que han perdido la vida. Entonces, para poder comparar realmente cómo está ocurriendo la enfermedad en las distintas entidades federativas, necesitamos esta medida que se llama letalidad. La letalidad es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida sobre o con respecto a, en comparación con las personas que se encontraban enfermas de COVID y en este caso lo organizamos por entidad federativa. Quiero hacer notar algunos contrastes. Por ejemplo, la Ciudad de México, mientras que tiene la mayor cantidad de personas que han perdido la vida, no es la región donde existe la mayor letalidad. En cambio, algunos otros estados que están enunciados aquí sí encuentran…